Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer masa bomba o masa chú o como le quieran decir, para profiteroles, eclairs o lo que ustedes quieran. Es un básico de la pastelería que se los súper recomiendo que prueben a hacerlo. Vamos a empezar en una ollita, vamos a agregar la leche, la sal, la manteca y lo vamos a llevar a fuego medio hasta que la manteca se disuelva y empiece a burbujear. Después vamos a agregar la harina de golpe y con un batidor o con una cuchara de madera lo vamos a empezar a mover por más o menos un minuto o hasta que se seque un poco. Y después lo vamos a pasar, lo vamos a cambiar de bowl, yo lo pasé a la batidora, lo pueden hacer a mano también y vamos a tener los huevos. Los huevos es súper importante porque no tiene una cantidad indicada sino que depende de la harina y depende de cuánto lo hayas cocido antes, que más o menos es un minuto que tenés que cocerlo, no lo tenés que sobrecocer ni tampoco dejarlo tan crudo. Entonces primero lo que vamos a hacer, vamos a bajarlo un poco de temperatura, más o menos 30 segundos hasta que baje un poco de temperatura. Lo pueden hacer mezclando con la batidora, así para que baje un poco de temperatura, también lo pueden tipo esparcir en las paredes de un bowl o algo así. Y después le vamos a agregar el huevo, el huevo le vamos a agregar desligado. Vamos a agregar un huevo, lo desligamos, tipo lo batimos un poquito y después lo vamos a agregar. Así vamos a agregar dos huevos y el último huevo que quede, o la cantidad que quieran hacer, pero bueno, el último huevo que quede, o las últimas dos unidades que queden, lo vamos a ir agregando de a poquito, de a chorritos. Lo desligamos como, o sea, siempre para agregar el huevo hay que desligarlo, después lo vamos a ir agregando y vamos a seguir viendo cómo queda, digamos, la masa. La masa le va a costar un montón integrarla, hay que tener mucha paciencia porque cuando la hacemos a mano va a costar un montón integrarla y va a parecer que no se integra, pero se va a integrar. Tienes que darle mucha paciencia e integrarla bien porque es muy importante y tampoco hay que pasarse de líquido. Entonces cuando agregas el último huevo te fijas que la masa haga una B, una B corta. Tienes que hacer una B corta continua, que no se corte porque si no le falta un poco de líquido, de huevo básicamente. Bueno, acá les voy a mostrar cómo queda la masa, después de integrarlo bien va a quedar así, súper homogénea y miren cómo se forma la B corta, continúa sin que se corte. Ahí también cuando la pasamos a una manga, que es muy importante pasar a una manga, ven cómo queda una B que no se corta, bueno, así, tal cual les tiene que quedar. Después de pasar a la manga, que lo pueden dejar con un pico liso, con un pico rizado, como quieran, les recomiendo un pico liso las primeras veces y después que vayan probando. Bueno, vamos a pasar a una placa de silicona o un papel manteca y ya vamos a tener el horno precalentado porque es muy importante para que queden bien. Así que nada, el horno va a tener dos temperaturas. Primero va a ser un horno más fuerte por unos minutos para que infle y después un horno más tranca, digamos, más bajo para que se termine de cocinar. Ahora, la forma la eligen ustedes, puede ser como un eclair, como me están viendo ahora, que hice varios eclairs, también hice unos profiteroles. Lo hacen como quieren y acuérdense que esta es una masa neutra, llega un poco de azúcar, un poco de sal o no puedo llevarlo. Así que nada, es neutra, no le pueden agregar de relleno lo que quieren. Entonces, como les decía, el horno es súper clave, tiene que estar caliente, bien precalentado. Lo mandan al horno, esperan a que infle, ahí va a estar el tiempo que lo voy a dejar en pantalla. Y cuando infla lo van a cambiar a una temperatura más baja para que se termine de cocinar. Miren, quedan así, quedan súper húmedos por dentro y como crocantes por fuera, súper huecos. Ideales para rellenarlos con lo que quieran, con pastelera, con dulce de leche o con algún queso crema. Así que era, cualquier cosa, me escriben por Instagram, arrobafexrecetas. Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado.